Bueno, pues estoy en la Teti Bilbao, he estado estos años en el fútbol base y este año estoy ya como miembro del primer equipo, como tercer entrenador con Valverde. Con un poco de todo, al final son experiencias muy bonitas que compartes con mucha gente y la verdad es que de esa etapa guardo muy buenos recuerdos a todos los niveles, tanto futbolísticos como personales, porque al final siempre se reúnen grupos de jugadores jóvenes que compartes muchas cosas y muchas experiencias. Pues muy bien, la verdad es que yo creo que el fútbol español a día de hoy es un referente a nivel mundial, que es un trabajo que viene desde muy atrás y hoy en día yo creo que es una marca el estilo del fútbol español y no hay más que ver todo el palmarés bien a nivel de selección y también a nivel de clubes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.